Fraternidad, yo decía, fraternidad, hombres de negocios, de negocios, y voy a ver qué clase de negocios son, ¿verdad? De verdad que mi sueldo me invitó a esa reunión y pues dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo lo acompañé, vi a un montón de gente, hombres comunes y corrientes, señores con capas, mensajeros, señores con pantalones sucios, mecánicos, y lo que es esto, qué clase de negocios se harán aquí. Usted creyó que era algo extraño. Algo extraño había ahí porque yo todavía no entendía qué clase de negocios se trataban ahí. Lo que menos esperaba era que era, es el mejor negocio que yo he hecho en mi vida. Fue el mejor negocio en mi suerte. Es el mejor negocio que he hecho en mi vida, de verdad. Luisito, ¿y cuánto hace que conociste este gran movimiento? Tengo tres meses de haberlo conocido. Y con esos tres meses, de verdad que en los 26 años que tengo en mi vida, he hecho miles de negocios, he perdido, he ganado. Y este, es solo bueno, es el que más he ganado. Luis, dígame con toda sinceridad, ¿actúa Dios tan rápido en tres meses? Por supuesto. ¿Hay imposibles para Dios? No hay. ¿Habrá algún imposible? No hay ninguno. Yo creo que no hay ninguno. No hay ningún imposible. Porque Dios nos ha mostrado cosas tan sobrenaturales que es un grupo de hombres que son de diferentes religiones. Cada quien acude a la iglesia correspondiente. A la que nació. A la que nació. A la que nació. Sí, católica, cristiana. Ahí no vemos ningún padre, ningún sacerdote, ningún pastor. Y ahora es que no, yo me quedé. Pero quiero, no sé, que me cuentes una cosa ya que estás hablando de eso. Perdón. Pero dice usted que no se ve un sacerdote, no se ve un pastor, no se ve una persona, pero puede llegar ahí. Por supuesto. Claro, ahí puede existir cualquier tipo de persona. Cualquier hombre que esté derrotado en el record, que esté derrotado en cualquier drogadicción, el que tenga problemas de adulterio. Cualquier hombre puede existir. Son bien recibidos. Son excelente recibidos. Qué lindo. Me gusta eso. Me gusta porque es una visión abierta. Es una visión abierta donde puede llegar gente de toda raza. Correcto. De toda nación. Porque dicen que son internacionales. Somos internacionales. Y de toda religión. De cualquier religión. Luisito, yo sé que detrás de esas pantallas hay mucha gente. Mucha gente mirándote. Este, yo quiero decir a todas las personas que están aceptando el canal, ticoindes.tv, que nosotros también tenemos aquí, para que nos puedan escribir, sí, para mandarle a nosotros desde aquí saludos. Y así nos hacen presente que ustedes están ahí aceptando el canal. Este, y la dirección es en vivo arroba ticoindes.tv, en vivo arroba ticoindes.tv, para que nos escriban ahora. Porque, cuando el programa termina, nosotros vamos a regalarles a ustedes 15 minutos aquí, para que si ustedes quieren hacerle una pregunta a Luis, ahora les vamos a dar el número telefónico, o nos pueden escribir ahí también. Bien, y esto está empezando. Dios está trayendo cosas maravillosas. Este muchacho se ha dispuesto de la mano de Dios y oír a este muchacho hablando da gusto. Da gusto porque parece que tuviera como 5 años de conocer a Dios. Y oigan ustedes, en 3 meses, yo le preguntaba esto. ¡Gracias!